La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica reunirá firmas para el sector privado de 493 dólares a 822 mensuales. Esta firma daría pie a que Costa Rica enfrente su segundo referéndum de la historia, esta vez para mejorar sustancialmente los salarios mínimos del sector privado. Costa Rica vive de concentración de la riqueza y de sistemático crecimiento de la desigualdad y en tal sentido la ley del salario mínimo vital es un proyecto que está en la asamblea legislativa que nosotros creemos que nunca saldrá de ahí, nunca habrá fuerza política que lo saque de ahí y entonces decidimos consultarle al Tribunal Supremo de Elecciones si de acuerdo a la ley del referéndum preguntar sobre el salario mínimo vital lo comprendía, es materia de referéndum y sí, el tribunal lo analizó luego del planteamiento y le dio curso. Bueno, en marzo anterior el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó la recolección de firmas del proyecto de ley denominado salario mínimo vital para el sector privado y la asociación gestora recién ha presentado los formularios con base en la plantilla que había autorizado el organismo electoral y en ese momento la Secretaría del Tribunal se encuentra sellando y firmando todos esos formularios a fin de que sean entregados con la mayor brevedad a la asociación gestora para que inicie el proceso de recolección de firmas, fecha a partir de la cual correrían los nueve meses que establece la ley para que se cumplan con las 160.270 firmas necesarias para convocar a esa consulta popular de alcance nacional. El sector privado rechaza esta posibilidad debido a que los empresarios aseguran que esto podría provocar un mayor desempleo ya que muchas de las empresas no tendrían la solidez suficiente para enfrentar un aumento significativo de los salarios aunque los sindicatos aseguran que los argumentos de los empresarios no son válidos. El problema de eso es perder competitividad, si al final de cuentas la gente gana más pero es más la gente desempleada podría haber un problema o si a nivel de exportaciones o a nivel de recibir, operar servicios nos volvemos más inoperantes entonces tal vez hay que tener cuidado, de pronto uno de los elementos importantes es tratar de darle a los trabajadores mayores herramientas para que crezcan a nivel educativo o a nivel de oportunidades para que ganen más pero no necesariamente por un tema de salario mínimo sino por un tema de capacidad y competencia. El primer argumento es que esto no será abrupto, más o menos es un quinquenio, un quinquenio para llegar al monto total que requiere una familia para vivir decentemente en cifras del 2013. Dos, nosotros pensamos que este país tiene que establecer tasas diferenciadas de seguridad social y de tributación según el tamaño económico de la empresa, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces nosotros pensamos que la aplicación del salario mínimo vital tiene que ir aparejada con reglamentos de la administración en tal sentido. Tercero, nosotros pensamos que más capacidad de compra en el bolsillo del trabajador más bien será un dinamizador. Si la iniciativa popular recolecta las firmas del 5% del padrón electoral, es decir 161 mil estampas, el Tribunal Supremo de Elecciones realizaría una última revisión exhaustiva de los documentos presentados por los sindicatos previo a convocar a un nuevo referéndum nacional.